Dumb de Dark Ages edición, Capitán América se mete cocaína en la edad medieval del futuro, le roba la capa a John Nieve y se pone a matar demonios al ritmo de mesuga, usando el armamento más antiguo y sagrado de la humanidad. La super escopeta, el escudo motosierra y un dragón con alas láser. Allá va una lista de 50 cosas que sabemos hasta ahora sobre el juego. Suena un riff que se parece peligrosamente al de The Only Thing They Fear Is You. Vemos unos planos que parecen establecer que el juego se desarrollará en Arjen Denur, también conocido como Argentina. El planeta donde el Slayer fue convertido en la máquina de matar que es hoy en día. Tenemos un texto en pantalla que nos explica que claramente esto es una precuela. El planeta está en llamas y en plena guerra, dando a entender que esto es la guerra civil de Arjen Denur. Estamos en el punto de la historia en la que ya han llegado los makers y han influenciado la tecnología del planeta. ¡Oh, Dios! ¡Bebé! ¡Cariño mío! ¡Te he echado de menos! El Slayer tiene escudo. ¿Para qué lo necesita? ¿Desde cuándo el Slayer se defiende? El Slayer en este tráiler tiene toda la testosterona que nos falta a todos. Y vitamina D también. Es disparado desde una nave maker, cosa que no tiene ningún sentido desde el lore. Pero, ¿a quién le importa? ¡Mira este plano! Esto es una referencia a Doom Eternal. Efectivamente, esto es Dark Souls en primera persona. Y eso, un Cybermancus medieval. ¿Dónde firmo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, no, 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 no! ¡Metralleta! ¡Multibala! ¡Horizontal! ¡Que dispara trazos de cráneo! ¡Oficialmente! ¡Esto es lore de Warhammer 40.000! Esta arma me da igual que sea la un maker de Eternal con una nueva skin. Esto claramente ha sido un acierto. Doom está actualizado las normas de concienciación de hoy en día con su mensaje de reciclaje. En este caso, de calaveras. Por cierto, eso es el brazo de un Atlan. Los robots gigantes. Efectivamente, estamos en Arjen de Nur durante la conquista demoníaca. ¡Ah! Vale, para eso era el escudo. ¿Escudo motosierra? ¿Escudo sierra? ¿Moto escudo? No sé, tío. Dame siete. Dame cuarenta y dos. ¿Nuevo rifle de plasma? ¿Os gusta? Me parece un paso mejor a la caja de zapatos de Eternal. Y sí, lo sé. Ese diseño era fiel a los originales. ¿Y qué? Es literalmente un microondas. ¿Qué acabo de ver? Acabo de ver un disco motosierra usado como frisbee. Un rifle de plasma disparando a un demonio y rematándolo con un lucero. ¿Ciencia? ¿Fantasía? ¿Ficción medieval? ¿Qué género es este juego, tío? Yo creo que la única respuesta es violencia. ¿Doomslayer defendiéndose? Esto no es canon. A no ser que sea para hacerle un disrespect al aracnotrón. Por cierto, puentes con pinchos. ¿Esa estructura qué es? ¿Cerebros voladores? We are so f*** back. Referencia a Capitán América. El motoscudo, nombre oficial establecido por mí. Lo lanza más rápido que yo tirándole dinero ahí de software. Siempre el día de salida, chicos. Di no a la precompra. Algo que no he visto en el tráiler es que no hay dash. No sé si no lo han querido enseñar o que efectivamente lo han retirado para apoyar la nueva vibra que se siente en el Slayer. De que la experiencia va a ser más lenta, seca, dura y pesada. Vale, chicos, no hay dash. Hay placajes. ¿Lanzarpones? ¿Referencia a Bioshock 2? Cine, 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 cine. Oh, esto ha sido un parry. Y lo demás, tonterías. Disculpad, caballeros. Tengo que ayudar a este señor. Caballero, disculpe. Tiene usted una mosca ahí. Ahí, vale. Este Doom parece más Warhammer 40.000 que Warhammer 40.000. Mechs. Mechs. Robots gigantes, if you will. Jaegers, may I say. ¿Qué tal si te digo que también hay dragones? Y los puedes montar. Doom de Dark Ages. El Dark Souls de los... Eso ha sido una ejecución donde el dragón Montura le dispara un rayo en la boca a un titán. En efecto, no estáis drogados. Bueno, quizás sí. Esto podría ser una referencia a Godzilla 2015. O un homenaje a la madre naturaleza, donde mamá pajarito le da de comer a bebé pajarito. Y luego, finalmente, esa pequeña boca en la boca obtiene su primer sabor de pecho. Con una paleta de color principalmente gris y roja. Y una estética mucho más parecida a la de Doom 2016. Pero menos satánica y más medieval. Tenemos elementos, referencias y homenajes a toda la saga. Y a la vez, un montón de cosas nuevas. Doom de Dark Ages pretende ser un pasito atrás de lo que Doom había sido hasta ahora. Todo se siente más pesado, oscuro, lento y potente. Si Doom 2016 era el Land Rover de los shooters y Eternals, el Lamborghini Urus. ¡The Dark Ages va a ser un Sherman M4! Y claramente, el buque insignia de esta saga, la super escopeta, es representante de esta evolución. En 2016 es seca, dura, práctica y de doble tiro. En Eternal es una cerdada con un gancho que nos sirve de gap closer y a efectos prácticos una sustitución del cuerpo a cuerpo. Y en The Dark Ages parece ser la reina de las distancias medias. Lenta, potente y con mecanismo de palanca. ¡Como un Winchester! Lo único que me sabe mal de todo esto es no poder volver a escuchar a Mick Gordon en esta entrega. Pero seguro que el nuevo músico que pondrán hará justicia al juego. Aunque quizás me equivoque. Puede que ID Software haya hecho las paces con Gordon y simplemente hayan cambiado de estilo. La música por lo que he estado escuchando parece un paso más cerca hacia el industrial metal. Y más lejos del nu metal al que se acercaba tanto Mick Gordon. Un productor cuya música ha tenido una gran influencia en el metal de hoy en día. Habiendo incluso colaborado, he cambiado el sonido de Bring Me The Horizon. El estandarte del nu metal de esta década. De hecho, Mick ha estado siendo muy travieso en Twitter. Publicando tutoriales y otras cosas que ha hecho para Doom y para Bring Me The Horizon. Sí, lo sé, soy un fanboy de Mick Gordon y le stalkeo en todo lo que hace. ¿Y qué pasa? El hype de Dark Ages es real, ya que parece expandir en muchos frentes como el lore, la historia, tratar una ambientación nueva como es la medieval para esta saga y si estoy en lo correcto, también en enemigos nuevos. No solo demonios. Es posible que si el posicionamiento canónico es correcto, nos encontremos enemigos humanos en este nuevo juego, ya que toma lugar en una guerra civil. Doom The Dark Ages con la colaboración de... El motivo de despido de varios guionistas de Warhammer 40.000. La audiencia target de este juego. La audiencia real de este juego. Tu opinión en Twitter. Dark Souls 4. Pacific Rim. Los guionistas de MrBeast. He comprado este dragón para uno de mis suscriptores y va a tener que derrotar la invasión demoníaca con él. Los guionistas de Godzilla. Los buenos. Y toda la gente a la que le importa el lore. ¿2025? ¿Y ahora qué hago yo de mientras? ¿Salgo a la calle? Debería. Me voy a una barbacoa, chicos. Nos vemos. Hola, soy yo, David Cola. Yo sé que está todo el mundo ahora en plan... Con Elden Ring y Front Software. Y lo entiendo, han hecho un gran trabajo para los videojuegos. Pero no olvidemos de lo importante que ha sido la saga de Doom para la industria de los videojuegos. A día de hoy yo recuerdo como en 2005 jugué por primera vez a Doom 3 en el ordenador de un colega. Que ahora tiene mujer e hijos. Y desde que lo probé, nunca hubo marcha atrás. Hace años ya que no me considero un gamer habitual y solo jugaré a dos o tres juegos al año. Y creo que vale la pena agradecerle a equipos como los de Hugo Martin que trabajan tan apasionadamente para expandir las fronteras de lo que un shooter puede ser. Y no solo Hugo Martin. Si es que Elden Software lleva trabajando en Doom desde antes de que yo naciese y ha hecho un gran aporte para los videojuegos. Y hay que agradecer que a día de hoy tengamos cosas hechas con tanta artesanía y tanto cariño. Puesto que incluso alguien como yo que apenas juega videojuegos hoy en día saca tiempo para reunirse con todo internet y compartir estas maravillosas experiencias. Y más allá de eso agradecer todo el trabajo invisible de todos los músicos que están a día de hoy creando grandes obras musicales para todas estas bandas sonoras que tenemos en los videojuegos. De las cuales podemos gozar no solo jugando sino también escuchando la música fuera del juego y recordando momentos que hemos tenido. Aunque gente como yo y los Boomer Shooters y Ides Software seamos viejas glorias del mundillo. Hemos estado ahí detrás siendo invisibles creando y disfrutando. Y no olvidemos que hoy en día tenemos grandes compañías que se esfuerzan por crear grandes obras. Y hay que seguir apoyando ese gran contenido audiovisual, el contenido artesano. Y también hay que agradecer a los consumidores que están siempre ahí apoyando todas estas cosas. Así que nada chicos esto ha sido todo lo que he podido hacer este finde. He comprado este dragón para uno de mis suscriptores y va a tener que derrotar la invasión demoníaca con él. Quédate hasta el final del video para ver lo que pasa. Compra mis chocolatinas. Si compras mis chocolatinas tú podrías ser el siguiente en combatir demonios. Este video ha sido patrocinado por mis cojones.